Pa' que me dan de eso si saben cómo me pongo Cuando yo bebo me aloco yo me transformo Pa' que me dan de eso si saben cómo me pongo Cuando yo bebo me aloco Pa' que me dan de eso Eso me pone loquísimo Pa' que me dan de eso Por eso es que no me ligo con ustedes Me dan pa' quitarme la ropa y la tiro pa'l aire El hate es que viene y saluda, le hago su desaire En VIP me quito el zapato y me subo en los muebles ¿Y pa' qué? Ponerle en riba el zapata, posiciones plebe Y troquiti, 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 troquiti Ahí viene Y la letra en el ABC Barrio Pa' que me dan de eso si saben cómo me pongo Cuando yo bebo me aloco yo me transformo Pa' que me dan de eso si saben cómo me pongo Cuando yo bebo me aloco Pa' que me dan de eso Eso me pone loquísimo Pa' que me dan de eso Por eso es que no me ligo con ustedes Si bebe y no pierde la vergüenza No está bebiendo El que sale sin cuarto pa' la calle Va talambiendo Al que no le han puesto una destroza Nunca ha gozado Borracho y te miran mal El lío está armado Cuando yo bebo te veo más sexy Pa' que me dan de eso Pa' que me dan de eso Eso me pone loquísimo Pa' que me dan de eso Por eso es que no me ligo con ustedes Joan Cruz Mora Raisin Diamond Living Más, digo Winston Gerardo Mueca Patri D.N.Y. Music A lo fucking music punto net D.O.N.M.I.G.U.E.L.E.L.E. D.N.G.U.E.L.E.L.E.What Y qué pila es esa? EWUUiyeh D.N.U.E.L.E.L.E.L.E.L.E.I.E.L.E.L.E.L.E.M.-Le ズ Buenas 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 Buenas